Bien, a las ocho y diez de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para el canciller, el periodista joven. Hay un abridor estelar hoy, viste. Don Cristian Cabrera. Bueno, me tocó. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que están en este espacio Sol de los Sábados, conectados como cada sábado es costumbre. Abordar primero algo que de alguna forma me preocupa, me generó, me llamó la atención porque una persona se acercó a mí, una señora que escucha el programa y me dice, me manifiesta una preocupación de lo que yo había observado ya, pero no me parecía tan grave como real efectivamente me lo contaron y luego lo confirmé. Resulta que hay una situación que se viene dando en los colegios del país, sobre todo en la capital donde se concentra una buena parte de este servicio y es que no están contratando los colegios profesores con las capacidades y las condiciones para poder brindar docencia, impartir docencia, guiar, orientar a niños, sobre todo eso, etapa primera, en esa etapa donde inicia la educación, el kinder, el prenatal y demás, hasta básica sobre todo. Y ya en media, bueno, pues la cosa ahí se agrava porque la educación es un poco más, es un poco más compleja a partir de la especialidad sobre la profundidad de los temas que se supone deben ser abordados. Me explicaban que los colegios están contratando de forma abrumadora bachilleres para que sean los profesores de los adolescentes y de los niños. Y eso, al margen de que pueda significar algo bueno la presencia de bachilleres que vayan ya de salida en la universidad para formar, pero tiene un punto muy negativo porque sobre ellos no puede reposar la responsabilidad absoluta de la educación en un colegio, porque se supone que el instructor debe tener cierta experiencia, debe tener cierto conocimiento y cierta profundidad para saber lidiar con los temas. No es lo mismo tener un ayudante, un asistente, que sea bachiller, que esté como pasante a tener un profesor con las condiciones y las capacidades para esos fines. Y a veces usted le hace un test, usted le hace alguna prueba, usted le consulta algo a esos profesores que son no egresados aún de las universidades del país y se da cuenta las lagunas que tienen y cómo entonces podrían ellos replicar un modelo exitoso de su educación, cómo podrían transmitir conocimiento, cuando ni siquiera se tiene conocimiento pleno de lo que están informándole, de lo que están, sobre lo que están educando a los estudiantes. De manera que yo invito de alguna forma al Ministerio de Educación a que sea un poco más vigilante en ese tema, incluso a que de alguna forma puede, en acuerdo con la asociación de colegios, no sé cómo se llama ahora mismo esa entidad, de instituciones educativas privadas. La asociación de instituciones educativas privadas, ese es el nombre, que pueda de alguna forma generar, qué sé yo, quizás un banco de elegibles a partir de los estudiantes o de los egresados de las universidades con concursos, con notas, que pueda servir de base para la contratación de ese personal. Porque si bien es cierto que equilibra el mercado, pero también debemos tener claro que la educación debe tener por lo menos un mínimo de requisito. Porque si un profesor tiene carencia, y aquí hay muchos profesores que después de haber salido hasta de maestrías tienen faltas hasta de pensamiento, como no será difícil entonces usted tener eso, quizás con bachilleros que no han cumplido un ciclo de educación. Reitero, no es cerrando puertas. Ellos pueden estar ahí, pero en condición de asistentes, de profesor de ayuda, de profesor sombra, de quizás algunos mecanismos, algunos puntos donde puedan complementar el trabajo que hace el profesor de cabecera allí. Y eso pasa también incluso en las escuelas públicas. Que un profesor es el nombrado y le paga a otro para que vaya a sustituirlo, entonces el profesor sin trabajar en esa escuela se queda con el margen de ganancia. Un profesor que gana 60 mil pesos, por ejemplo, le paga 25 a otro y ya limpio se queda con 35 mil pesos. O sea, hacen complot con muchos directores de escuelas aquí. Y eso pasa inadvertido entre los ojos de las autoridades. ¿Y cómo usted cree que va a haber educación de calidad aquí con ese sistema? Es casi imposible. Es casi imposible que algo como eso pueda ocurrir. Por otro lado, iba a tratar un tema de unos presos que se escaparon, pero prefiero señalar otro punto a propósito de unos sucesos que se presentaron esta semana. Y aunque era un tema que de alguna forma quería sepultar, pero yo creo que las cosas hay que decirlas. A partir de la muerte de Víctor Pinales, se desató de alguna forma una cacería contra mi colega Gabriela Melo, una joven brillante en su labor, que de alguna forma yo lo considero extremadamente injusto. Y respeto el parecer de quien así no lo entienda. Sin embargo, yo creo que para conservar de alguna forma, con respeto, la memoria de Víctor Pinales, que ya no tiene cómo defenderse porque murió. Y la imagen y la integridad de Gabriela Melo, que nunca ha sido una muchacha de escándalos, que ha tenido una carrera intachable hasta ahora y que indiscutiblemente hace su trabajo y se esfuerza por hacerlo bien, me parece que lo más idóneo es dejar una discusión que no aporta nada en el medio, que no aporta nada en el escenario y que sencillamente algunos lo han aprovechado para sacar views, para obtener rentabilidad económica y posicionamiento sobre el tema. Yo creo que lo mejor es dejarlo ahí. Y me da pena que mucha gente, incluso compañeros de trabajo de Víctor, incluso compañeros de trabajo de Gabi, de alguna forma han utilizado esto como elemento para quizás obtener esa rentabilidad de la que hablaba, para quizás obtener un posicionamiento que no lo tienen hoy. Y yo creo que eso es hasta irrespetuoso. Irrespetuoso, insisto, para la memoria de Víctor, que es un excelente actor y de quien hoy, en vez de hablar de ese tema, deberían hablarse de sus cualidades, de su aporte al arte dominicano, que fue mucho y que está ahí y que hay registros de ellos, de eso debe hablarse, por encima de un chisme sobre algo que no le incumbe a absolutamente nadie que no sea la familia de las personas involucradas. Y en ese contexto me parece que nosotros debemos madurar en ese sentido. Y yo no hago una crítica ni siquiera a los que las redes han comentado sobre el tema, porque bueno, en una sociedad como esta, la sociedad del espectáculo, pues cualquiera, cualquier bocadillo que le den a una persona se lo inserta en la boca. Igual pasa, igual pasa con los medios. Cualquier noticia que pueda generar algún nivel de vistosidad, pues evidentemente eso va a generar un debate en los medios de comunicación y la población va a comentar sobre eso. Ahora, es muy penoso y devela las miserias humanas usted, supuestamente siendo amigo de una de las dos partes, mantenerse en la arena compartiendo intimidades sobre lo que pudo ser en algún momento, sobre la posición que tuvo uno u otro frente a una situación familiar. A mí me parece que eso debe servir de escarmiento para otros casos que puedan presentarse en el futuro. Y sobre todo porque estamos hablando de dos personas que de alguna forma han tenido un comportamiento decente y que ya en el caso de uno no tendrá voz para defenderse ni para plantear su visión de las cosas. Y en el caso de la otra, indiscutiblemente, hoy tiene una carga que se supone no debe tener. Que se supone no debe tener. Porque algunos entiendan que el perdón es algo que se compra en un supermercado y que usted lo da y lo regala a costo. No, no, no. Eso es algo que hay que conocer y ponerse en los zapatos de cada uno de los actores de esa vivencia para usted sacar conclusiones y entender real y efectivamente si era válido o si no lo que está ocurriendo en estos momentos. Mi solidaridad con Gaby y mi abrazo a la familia de Víctor Pinales. ¡Cámbio y fuera!